Pues muy bien amigos, estamos aquí de vuelta para poder dibujar grandes cosas, maravillosas cosas Y en esta hoja de reuso vamos a trabajar haciendo una puerta Si, me han pedido que haga una puerta y lo voy a hacer para que ustedes empiecen también a comprender como se hace una puerta Una cosa muy sencilla, en diferentes niveles Una puerta Va, y la puerta se hace así Van a ver, es rapidísimo Muy bien, una puerta cerrada puede ser Y vamos a ver en principio el nivel Kinder Agarramos nuestro lápiz Trazamos lo más derecho que se pueda Como lo haría un niño de Kinder Así es Obviamente nos escondemos mejor Aquí le hacemos la perilla de la puerta Esta sería una puerta para un pequeño niño Así nada más Es de madera, se ven los reflejos De los tallos Una puerta rústica Y listo Ahí está la puerta para todos nosotros Sencilla, humilde Para ti Muchos likes amigo Y empecemos a hacer más puertas Más detalladas Dale muchos likes Taran ¿��요? Pedotherap Seu Lo